Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Jordi de Jordi en CryptoLand y en el día de hoy os traigo un vídeo que a mí personalmente me parece súper interesante, ¿vale? Se trata de una narrativa que está muy de moda que de rebote hemos ido tocando en el canal pero que nunca hemos explicado pues con total profundidad y es que en su momento sí que tocamos por encima algunas de las features o características de estos protocolos, pero es que cada vez están avanzando más y cada vez tenemos más posibilidades. Es por esta razón que hoy hablaremos de protocolos como por ejemplo Liquity, Vesta Finance y otro que me parece súper top que se llama Defi Frank y estoy seguro de que os van a molar algunas de las cositas que tengo preparadas para el día de hoy Ya sabéis que si os gusta este tipo de contenido lo tenéis súper fácil para apoyarlo tenéis que dejar un buen like ahí que os cueste literalmente nada y tardáis dos segundos. Ya sabéis que si el contenido que estamos compartiendo es de vuestro interés os podéis suscribir podéis también aquí llevar la campanita para que YouTube os vaya avisando de todo lo que vamos compartiendo y te recuerdo que en la descripción tienes varios enlaces de interés como por ejemplo mis telegrams oficiales donde voy compartiendo información que seguro 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 que te va a molar. Así pues no me enrollo más y empezamos con el vídeo Así pues empezamos hablando de Liquity que es el protocolo madre de aquí pues salen otras ramificaciones otros protocolos que se encuentran en otras redes más baratas y que también aportan nuevas soluciones. En este caso con Liquity nos encontramos encima de la red de Sirium y Yo en su momento cuando grabé el primer vídeo hablando de este tipo de plataformas lo designé como un protocolo de liquidaciones pero realmente las liquidaciones es el único objetivo que tienen los de Liquity pues no. El objetivo que tienen los de Liquity básicamente es crear una moneda descentralizada y estable ¿vale? Que se pegue bien al dólar. De hecho los de Liquity tienen su LUSD y si vamos a la gráfica podréis ver que desde que se creó en el noviembre de 2021 hemos podido ver que prácticamente siempre se ha ubicado incluso por encima de este dólar así que es algo realmente positivo ya que continuamente vemos monedas estables despegarse o monedas algorítmicas que de repente ya no valen lo que deberían valer. Pero ¿cómo se lo hacen los de Liquity para mantener este dólar? Pues básicamente aplicando las liquidaciones que antes os comentaba ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo funciona el protocolo? Pues básicamente lo que podemos hacer nosotros aquí es venir con nuestros Ethereum que tenemos pues holdeando en la billetera y depositarlos en un trough que se llama. ¿Qué podemos hacer después? Pues básicamente yo que sé imagínate que has depositado dos mil dólares en Ethereum pues consigues un poder de préstamo. Puedes tomar LUSD esta moneda estable entonces pues tomas esta moneda estable y con esta moneda estable pues ya puedes hacer tus jugarretas en DeFi que tenemos pues muchas oportunidades distintas. ¿Y cómo se cubre este protocolo para garantizar que LUSD siempre valga este dólar? Pues básicamente con las liquidaciones que te comentaba anteriormente. Entonces imagínate que actualmente yo deposito dos mil dólares en Ethereum y tomo prestado mil dólares en LUSD. ¿Qué pasa? Que yo tengo un colateral ratio del 200%. ¿Por qué? Porque lo que he depositado yo es el doble de lo que he retirado. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si Ethereum empieza a bajar, bajar, bajar y de repente estos dos mil dólares que yo he depositado pues valen mil, pues aquí estamos en problemas. Básicamente porque los LUSD están en riesgo de no estar respaldados uno a uno con los dólares que representan mis Ethereum. Es aquí donde entran las liquidaciones y donde entran pues las características especiales de este protocolo. Antes de hablar de las stability pools y todas estas historias que nos permiten entrar en estas liquidaciones, vamos a hablar de este dashboard. ¿Cómo funciona? Pues básicamente vienes aquí, depositas tus Ethereum y luego tomas prestado este LUSD. En este caso, como estamos en Ethereum, además tenemos una reserva de 200 dólares que tenemos que depositar para que el protocolo tenga dinero para pagar la fee de la transacción de liquidación. ¿Por qué? Porque si ellos tienen que pagar esta liquidación para quedarse con el respaldo que has dejado tú en Ethereum y convertirlo a LUSD para mantener el PEC, no se pueden permitir el hecho de pagar con su dinero, sino que necesitan que los usuarios liquidados sean los que paguen por esta liquidación. ¿Me entiendes o no? Entonces, pues ellos usan estos 200 dólares para pagar las comisiones que represente el hecho de cerrar tu posición. De todas formas, si eres pues responsable, si gestionas bien esta posición, ellos cuando cierres el trough te van a devolver estos 200 LUSD. De por sí, tan solo te cobran un 0,5% de fee y esto es fijo. Evidentemente, cada vez que hagas una transacción, que metas, saques, metas, saques dinero de aquí, pues te van a cobrar este 0,5%. Pero es interesante básicamente porque es fijo y no te cobran nada más. En otros protocolos de lendings y borros básicamente tienes un interés negativo que te va sumando colateral en deuda a medida que pase el tiempo y aquí no. Entonces nosotros lo que podemos hacer es algo realmente interesante y es que podemos tomar prestado este LUSD y luego depositarlo en las stability pools. ¿Qué son las stability pools? Pues ahora mismo os lo explico. Básicamente las stability pools son unas pools que se usan para pagar estas liquidaciones para comprar estos ethereums de respaldo que ya no están cubriendo la paridad con los dólares que se han emitido en LUSD. Evidentemente estos protocolos no tienen el umbral de liquidación en el 100%, es decir, no se esperan a que Ethereum valga lo mismo a lo que tú tienes tomado prestado, sino que siempre tienen un margen de un 10% o más para tener tiempo y efectuar la transacción de liquidación. Entonces tú como usuario puedes venir después con los LUSD, depositarlos en la stability pool y ayudar al protocolo a comprar estos activos liquidados. Es algo similar a lo que hace Kujira en el ecosistema de Cosmos, algo realmente top que hemos ido comentando ya en el canal. Lo que pasa es que además por el hecho de ayudar a comprar estas liquidaciones, tú te estás ganando un extra de APR, en este caso un 3,82% que se te paga en Liquity, la moneda de la plataforma. Y pues como es un subsidio continuado, evidentemente Liquity no para de bajar de precio. Pero bueno, vamos a ver otras oportunidades. Aquí tenemos, insisto, el protocolo madre, pero han ido saliendo otras cositas que se ponen interesantes. De hecho, con la misma moneda estable LUSD podemos hacer más jugadas, como antes os comentaba en el ecosistema DeFi, y es que es una moneda súper, súper, súper segura, que además podemos juntar con otras monedas y empezar a generar rendimientos. Y es que fíjate, hay alguna pool aquí curiosa, como podría ser esta, la de Maicon LUSD en Velodrome, que actualmente nos está pagando un 12,54% de API en Bifi. Un autocompounder que no requiere de nuestra atención para generar este interés compuesto. Además, tenemos pues esta otra que junta USD con LUSD a un 12,85. Nada, pero nada mal. Y aquí es donde surgen alternativas. Alternativas como Vesta Finance, que a mí particularmente me parece una auténtica locura. En este caso nos encontramos en Arbitrum, no tendremos que pagar aquella FIRE 200 dólares para pagar por las liquidaciones. En este caso será pues mucho menor, porque es mucho más barata esta red. Y aquí podemos hacer lo mismo, pero con muchísimas más opciones. Podemos dejar, pues yo que sé, Ethereum, podemos dejar REN BTC, podemos dejar GEOM, pero fíjate con este bowl de aquí, muy interesante. Podemos dejar como colateral para después generar estos VST, que es el equivalente al LUSD de esta plataforma, mientras que además estamos generando este 10,18% extra en Ethereum por los rendimientos que nos paga este índice en GMX. A mí me parece una auténtica barbaridad y de hecho por aquí arriba os voy a dejar un vídeo de la estrategia que yo hice en su momento. Y es que realmente este tipo de protocolos nos dan pues muchísima vida. Podemos hacer muchas cosas guays. Es que por ejemplo, imagínate que tú tienes 1.100 dólares en Ethereum. Fíjate que el collateral ratio está en el 110, es decir, por cada 1.100 dólares tú podrás retirar 1.000 dólares, pero estarás justamente en el rango de liquidación. Así que te recomiendo que siempre vayas más allá, que tengas un rango más amplio. Pero vamos a lo justo. Tú tienes 1.100 dólares en Ethereum y retiras 1.000 dólares en VST. ¿Qué puedes hacer después? Pues venir aquí, transformarlo por más Ethereum y volverlo a depositar haciendo un bucle. Podemos hacer lo mismo con GLP. Tú puedes venir aquí, puedes depositar 1.200 dólares en GLP, en este caso el ratio está un poquito más por encima y luego retirar 1.000 dólares en VST. ¿Qué haces a continuación? Transformar estos 1.000 dólares que ahora mismo están en VST otra vez a GLP y redepositarlos aquí. ¿Para qué? Para volver a tomar un préstamo y así hacer un bucle. Y es lo que estoy haciendo yo. Yo en su momento compré GLP, lo deposité aquí, pude mintear VST y con este VST lo que hice básicamente es comprar más GLP. Es por esta razón que si entramos aquí podemos ver que en su momento deposité 512 dólares y con una posición de 512 dólares estoy ganando los rendimientos de una posición en total que alcanza prácticamente los 800. ¿Por qué? Porque minte prácticamente 300 dólares de más que actualmente me están generando rendimientos en GMX y esto es brutal. Fíjate que aquí igual que antes también tienen pues sus stability pools. Puedes venir en esta sección y puedes depositar tus VST para comprar las liquidaciones de Ethereum, las de Ren BTC, las de Geom, las de GMX, etcétera y ganarte unos porcentajes extra. Que no está nada mal pero insisto es subsidio. ¿Por qué? Porque se te paga con VSTA que es la otra moneda y en este caso sí que es volátil. Yo lo que te recomiendo es que hagas bucles o que busques otras alternativas. ¿Alternativas como cuáles? Pues por ejemplo en las que tenemos aquí en la sección de liquidity mining que por ejemplo una pool de VST con FRAX si lo bloqueamos durante el tiempo porque estas pools requieren bloqueo podemos aumentar los beneficios en APR hasta un 51% es algo espectacular la verdad. Y es que después de todas estas explicaciones yo lo que quería es llegar hasta aquí. Hasta esta tab que se llama defifrank.com evidentemente los enlaces los tendréis en la descripción y podréis acceder a ellos sin ningún tipo de riesgo de phishing historias varias. No tenéis que preocuparos. Yo os dejo los enlaces oficiales. Lo que está guay de aquí es que nosotros pues igual que antes podemos venir aquí a la sección de borrow podemos depositar nuestros ethereums y nuestros wrap bitcoins pero a diferencia de los otros protocolos no tomamos prestado una moneda que está pegada al dólar sino que tomamos prestado una moneda que está pegada al franco suizo. Y es que el otro día en la charla del martes con Miguel lo estábamos comentando. Actualmente tal y como están las cosas lo mejor que podemos hacer es posicionarnos con aquellas monedas estables o monedas fiat que son más potentes. Estamos viendo como por ejemplo el euro está perdiendo muchísimo terreno, el yuan está perdiendo muchísimo terreno, el de quisi, es decir el índice de dólar está disparado, es momento para tener dólares. Pero ¿qué monedas están haciendo las cosas igual de bien o mejor? Pues esta, el chf, es una moneda que podría ser una buena alternativa. De hecho miramos en trading view cómo está avanzando la gráfica a lo largo del tiempo contra el euro y es algo espectacular. En tan sólo pues 15 años hemos visto cómo prácticamente el franco suizo se ha duplicado de valor en contra de la moneda que yo uso particularmente. Así que joder está bastante bastante bien ¿no? La cosa es que aquí tenemos pues estas mismas características y al ser un protocolo pues bastante nuevo tenemos unos rendimientos bastante bastante curiosos y es que podemos venir aquí podemos stikear pues nuestros ethereums o nuestros bitcoins. Fijaros que también tiene un colateral ratio muy sano de más de un 185 por ciento y depositarlos en la stability pool. Una stability pool que actualmente nos paga un 37 por ciento y que además no nos pagan inflacionariamente sino que también nos pagan con ethereum. Fijaros que las recompensas se nos pagan en una parte en mon que es la moneda moneta la del protocolo como antes estábamos viendo con liquidity y su respectiva moneda y después con los vsta pero además se le añade esta parte en ethereum. Está brutal. Sí que es cierto que actualmente este protocolo se encuentra encima de la red de ethereum veremos si se van extendiendo a otras redes pero está bastante bastante guay lo que podemos conseguir con esto y es que los aprs para nada se pueden desprestigiar. De hecho si nosotros pues no queremos los monetas los podemos pasar directamente a ethereum o a moneda estable. Aunque también existe una opción bastante interesante donde podemos hacer staking de estos mismos monetas y lo mejor de todo es que nos pagan las recompensas con chf es decir nos pagan las recompensas con moneda estable y fíjate que los rendimientos actualmente están bastante bastante por las nubes y es que como os decía antes al final estos son monedas estables súper súper seguras descentralizadas que además pues están integrando en muchísimas pools de fi y tal y es que han añadido esta parte de aquí para dar liquidez en pools de curve y es que ahora esto es para flipar aquí sí que realmente esto me parece una locura y es que una pool que junta dchf con otras monedas ahora las vamos a ver nos está pagando un 39,7 por ciento de api de gami sinceramente me da rabia no tener el dinero para poder usar la red de ethereum porque es que de verdad que estas oportunidades son una auténtica locura y es que es lo que te comentaba antes estamos en una pool de curve que básicamente son las más seguras o prácticamente las más seguras del entorno de efe y nos estamos juntando con una moneda que tenía una performance muy buena en contra de otras muy importantes como el euro sumadas al dais usc y usc pagando prácticamente un 40 por ciento de api anual una auténtica barbaridad de hecho igual que antes podemos utilizar y un analytics para ver pues más estadísticas interesantes y es que podemos ver que actualmente el protocolo está muy sano un 180 por ciento de colateral ratio es decir por cada chf emitido a mercado tenemos 1,8 chf es como colateral después podemos ver los rendimientos que se están pagando que todos 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 superan el 20 por ciento podemos ver cómo los usuarios siguen en alza que es algo realmente interesante entre otros datos que de verdad me parecen bastante curiosos de hecho os dejo también de un analytics en la descripción para que podáis analizar pues los insights de algunos protocolos y es que es tan fácil como buscar aquí el protocolo y ver los datos que tienen integrados en la plataforma sí que es cierto que para dar préstamos aquí tenemos que cumplir con unos mínimos esto al menos en algunas plataformas cada una tiene sus límites en este caso para poder hacer un borro de estos de chf tenemos que pedir prestados como mínimo 2.000 es decir un colateral que sea más de 2.000 dólares también así que esto es un factor limitante pero insisto yo quería hacer este vídeo a nivel informativo para que todos estéis notificados y sepáis de esta nueva narrativa que se está desarrollando con tantas oportunidades detrás así pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado espero que os haya interesado y si ha sido así pues lo tenéis muy fácil para apoyarlo podéis dejar un buen me gusta que literalmente os cuesta nada y a mí me apoya un montonazo ya sabéis que si os muera el contenido os podéis suscribir y podéis activar la campanita para que youtube os vaya avisando de todo lo nuevo que vamos compartiendo y nada os repito que en la descripción tenéis enlaces de interés como por ejemplo mis telegrams donde podéis encontrar muchísima información de valor que seguro 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 que os servirá así pues no me enrollo más muchas gracias por haber estado aquí y nos vemos en el próximo vídeo adiós